Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas Acento TV punto de O y Acento punto com punto de O. El tema de este día en a partir de ahora, la situación de Haití a propósito de las protestas y los problemas económicos. Y tenemos a dos representantes del pueblo haitiano. Tenemos a Rudy Joseph, que es coordinador general de la comunidad de haitianos y haitianas en República Dominicana. Y a Maris Solange Damis, secretaria general de la comunidad de haitianos y haitianas en República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenido, Rudy y Maris Solange. Saludos, un placer por estar aquí. Bien, bueno, queremos con ustedes conocer de primera mano que ya se sabe lo que noticiosamente ocurrió. Es decir, el pueblo haitiano es sorprendido por una serie de medidas económicas del gobierno que ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional que todo el mundo sabe que impone a veces medidas muy fuertes para disciplinar, yo dicen entre comillas, las economías. Y el pueblo, golpeado por estas medidas, ha salido a protestar. Vamos a ver cuál es el contexto en que ocurren estos acontecimientos. Sí, interesante poder contextualizar antes de sacar algunas conclusiones. Bueno, hay que recordar primero que, bueno, si vamos un chico más atrás de eso, que todavía estamos viviendo consecuencias del terremoto del 2010. En un artículo que fue escrito por Matías Bosch, que se llama ¿Llegan los haitianos como Pedro por su casa? Como respuesta a algunos comentarios del gobierno sobre que los haitianos están llegando como así, esa palabra, como Pedro por su casa. Entonces dice que el terremoto de Haití terminó con 120% del PIB. O sea, son algunos datos que él que son interesantes a tomar en cuenta. Y que derrumbó varias o las principales instituciones del Estado. Incluso una de esas instituciones estaba a cargo de realizarse por, de reconstruirse por contratas ligadas a ADOM, que es de propiedad del senador Félix Bautista. Y que incluso hay críticas de que algunos de sus trabajos no han sido avanzados realmente. Y si tomamos también lo de la córreda que ha pasado también en Haití, que ha matado en ese momento, porque ese artículo fue escrito en 2015, ocho mil personas y afectada a más de ochocientas mil personas. Que es una responsabilidad directa de BNUSTA, de las Naciones Unidas, aunque todavía no se quiere reconocer. Entonces, después de un buen largo tiempo, todavía se seguía con las elecciones que fueron reportadas dos veces y todo eso, que hay un gasto público que ha incurrido en eso, porque no se podía decir, o sea, diferenciar claramente dónde el Estado tenía que apoyar o no. Porque era el gobierno de Michel Martelly. Entonces, su sucesor, que es Jovenel Moïse, el actual presidente, como un heredero de la continuación de este gobierno. Entonces, hubo un tiempo largo de 22 meses de campaña, sin parar, del partido del gobierno. Casi más que nosotros. Mira que aquí le gusta hacer mucha campaña. Sí. No, incluso la campaña fue tomada tarde, porque iba a ser primero en 2014 o 2015 y después se prolongó hasta 2016. Entonces, fue 22 meses de campaña sin parar y que otros partidos no tenían esa capacidad. Y entonces uno se pregunta a dónde ha ido parte del dinero del Estado también. Y recordar que hubo un tiempo en 2016, el tiempo de gobierno provisional de Jocelyn Pivé, que intentó subir el precio de lo combustible en ese momento. Incluso lo subió, lo llegó a subir. Y yo estuve en Haití en ese momento. Y duraron dos días y por causa de la protesta y de la reivindicación se echó para atrás. Pero en ese momento el presidente provisional, Pivé, él no estaba negociando con el fondo todavía, con el fondo monetario. Ahí no hubo, no, no. Eso fue una medida de su propio gobierno. Porque se decía que el gobierno anterior no ha dejado nada en las sacras del Estado, como sucede aquí también, que cuando se va a un gobierno entonces parece que no queda nada. Sí, generan déficit y todas esas cosas. Sí, sí. Entonces, en ese momento, el que él era candidato, en ese momento, Jovenel Poitmois, dijo que esa era una medida antipopular y que porque si un gobierno pretende subirle precio a lo combustible, que iba a subir demasiado caro el costo de la vida, que era un gobierno que era de espalda a la población. Esas eran sus palabras. Pero hoy el presidente hizo lo mismo. Hay que recordar ahora que al inicio del año pasado, no, no, a mitad del año, en mayo 2017, que hubo un aumento. Eso es un elemento importante que hay que recordar. Mayo del 2017. Mayo del 2017. O sea, hace más de un año. Ok. Pero en ese momento no fue tan alto el aumento. Bueno, te voy a decir, en ese momento subió 18% la gasolina, que era de 189, pasó a 224 en good, que es el precio actual. 224, ¿a cuánto equivale a eso en pesos dominicanos, 224 en good? Sí, sería, porque el peso dominicano es más arriba que el good, varía con todo. Como 195 por ahí. Por ahí, sí, casi 200, casi 200 pesos. Casi 200. Y el gasoil, que dicen, que le dicen allá, 149 a 179, que es un aumento de 20%, y el kerosene, que le llaman mayormente en Haití, gas blanco, que es como que sería el equivalente en consumo del GLP aquí. Que no es lo mismo. Se usa mucho para cocinar, para alumbrar. Exacto. Entonces, de que pasó de 148 a 173 good, que es un aumento de 16%. Hubo protestas, hubo reivindicaciones, marchas, y nada, nada podía hacer que el gobierno se rectate de esa medida. Y la excusa siempre era que los precios en la República Dominicana son más caros, entonces para evitar que muchos empresarios dominicanos vengan a abastecerse en Haití. Entonces, y esa era la excusa siempre. Bueno, un poco de eso ha dicho ahora el primer ministro. Sí. Que supuestamente es que aquí están comprando mucho combustible allá. Exacto. Volvieron con la misma excusa siempre. Sí. Y ahora, o sea, ahora fue fatal porque aparte de que los aumentos en porcentuales son demasiado aberrantes, pero también que hay otros elementos del contexto actual que hay que tomar en cuenta también. Bueno, para decirle los precios de ahora, que pasaría de 224 a 309, que es un aumento de 38%. Ahí está más caro que aquí, ¿eh? En la gasolina. De 179 a 264, 47% para el gasoil. Y de 173 a 262, que es 51% para el kerosene. Entonces, todo el kerosene, me imagino que afecta mucho a la población, ¿verdad? Porque es un gas, un combustible de consumo popular. Sí, y ese es un combustible un poco alternativo al carbón. Y al GLP, y a la propia electricidad, donde no la hay, me imagino. Sí, definitivamente. Para la gente alumbrarse. Exacto. Bueno, pero el gobierno del presidente Moisés estaba negociando un ajuste con el Fondo Monetario, ¿no? Estas medidas, por lo que he visto, porque he visto críticas de algunos técnicos haitianos y ciudadanos y políticos que dicen que fueron sorpresivas para el pueblo haitiano. ¿Es esto cierto? ¿O el gobierno había dicho, vienen unos aumentos, vienen unos ajustes? Él lo dijo, sí, pero no hace mucho. No hace mucho. Como una semana. Sí. Una semana. En el momento del año. Y dijo cómo iba a ser, o simplemente dijo que habría aumentos. Él no dijo cómo, solamente que va a haber un aumento. Y la gente no sabía que era tan fuerte la cosa. No, 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 nadie sabía eso. Pero para mí eso no es el precio del combustible solamente que no afecta ahora. O sea, parece que quieren hacer también un cambio de gobierno. ¿Tú piensas que hay sectores políticos que se han aprovechado para tratar de crear un caos y de quitar al presidente? Ajá, porque ahora aún el pueblo está, o sea, no tienen mucho recurso, de verdad. Cuando no tienen, cualquier menudo que le da puede hacer cualquiera cosa. Pero creo que ellos no iban a romper, porque hace como, ¿cuántos meses? Ese fue en febrero, ¿verdad? Que empezaron a quemar hasta mercado. Sí. Para mí eso viene desde ahí. O sea, el mercado de ese viejo que se quemó fue provocado un incendio. Sí, fue provocado. Porque no un solo, después se quemaron otro y otro creo que fueron tres. Sí. Y ahí empezaron todo, según yo. Y bueno, por lo que uno ha visto desde aquí, ustedes me explicarán, parece que hay contradicciones entre el primer ministro La Fontaine y el presidente Moïse. Bueno, lo único que se, como de la guerra de la información, que había como una información falsa de que el primer ministro había renunciado. Sí, no, no. No se sabe. Nosotros nos mandaron una carta, pero no tenía sello ni nada y como, y tratamos con unos amigos. Era una afirmada incluso falsa. Y confirmamos, dijeron que no, que era mentira. No, pero según un rumor es que el primer ministro no estaba muy de acuerdo con ese aumento. Entonces, pero el presidente, porque el FMI no solamente es para disciplina de economía, sino también la otra cosa, que es para poder acceder al financiamiento de organizaciones internacionales. Claro, sí, sí, ellos te ponen, vamos a decir, como una regla y te dicen, bueno, entonces si te pones bien, te prestamos. Sí. Entonces, el presidente Jovenel Moïse, que anda con su caravana de cambio, ¿verdad? Y la caravana de cambio, para explicarle, es que van a, determinan que van a un sitio, un pueblo, y para hacer trabajo de infraestructura, invertir en la agricultura y todo eso. Pero, pero mueven a casi todo el gabinete, y usted sabe que, que costo implica eso. O sea, mueven el gobierno casi completo. Casi completo. Para una visita. Para una visita, la visita sorpresa que hace el presidente Danilo. Pero entonces, esas no son sorpresas. Pero son, no son sorpresas y son muchos gastos. Y es demasiado gente, es demasiada gente. Entonces, él lo dijo en varias ocasiones, que necesitaba dinero para poder cumplir con la promesa que le había hecho. Bueno, está claro que el Estado de Haití necesita recursos, porque debido a todos los problemas que ha habido, de inestabilidad política, terremotos, es difícil para un Estado en esas condiciones poder recaudar. Pero además, si la economía está muy golpeada y no hay actividad económica, ¿a quién se le va a cobrar impuestos si hay pocos negocios? Y, pero, la cosa es que también, o sea, hay, si estamos de acuerdo en que debe haber más recaudación y... Primero, primero que se mueva la economía, porque, y después entonces recaudar. Lo primero es que debe haber un pacto fiscal. Bueno, yo digo eso, pero después llevarles a una conclusión algo más radical, incluso. Puede haber, debería haber, si quieren, un pacto fiscal para definir cómo se va a recaudar y cuál es otra medida que se va a tomar. Es decir, un acuerdo entre los empresarios y el gobierno. Porque, mira, aquí se ha escuchado de subvenciones que gozan algunas élites aquí en Dominicana. En Haití todavía peor, que casi, bueno, no tengo los números, debería ser un analista económico que supervisa el presupuesto. Hay demasiadas subvenciones que se le da a gente pudiente que podría pagar y... Una cosa, Rudy y Mari. Los ricos de Haití, que tienen negocio en Haití, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es la industria o qué es la actividad económica? Es un modelo muy improductivo, en el sentido de que el modelo de desarrollo que han desarrollado hace tiempo. Porque es un modelo de, principalmente, importador. Ah, bueno, es el comercio. El comercio. No producen allá, Interna. No, como en supermercados, ellos invierten mucho en eso. Sí, con lo de cosas de comercio, de redistribución y eso. Porque, incluso, se ha hablado de que hay no más de tres familias allá en Haití que tienen un monopolio de ese comercio nacional. Que tienen cadenas de supermercados y esas cosas. Supermercados y tiendas de almacén y esto. Entonces, en muchas ocasiones hemos escuchado de personas de la diáspora que quieren venir a invertir en Haití o inversión extranjera también y que no han encontrado puertas ni camino. Pero, ¿qué triste? Porque Haití necesita eso. Mucho, pero no lo dejan entrar. No lo dejan pasar porque ellos tienen monopolio y están financiando los gobiernos y ellos no, o sea, hacen toda esa estrategia para que puedan tener hasta ahora el monopolio ese. Tú me estás diciendo, entonces, que esa élite, que es la clase privilegiada en Haití, digamos que se pone de acuerdo con la clase política gobernante. Exacto. Y se hacen favor entre los dos. Entonces, cualquier haitiano que quizá triunfa en el exterior y quiera invertir en un pequeño negocio, se la ponen difícil. Se la ponen demasiado difícil. Dice incluso que hay denuncias de que algunos han llegado a, después de traspasar montañas y montes, lo ponen y después o lo ponen a quebrar o lo matan directamente. Caramba, ahí es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte, fuerte. Ese monopolio que es el monopolio que hay que criticar, que hay que analizar. Una cosa, por lo que uno veía desde aquí, como te digo, en una mirada subjetiva de lejos, uno veía que el presidente Moïse, después que llegó, aunque hubo momentos así de una protesta el año que viene, como que más o menos se estaba manejando con cierta tranquilidad en el país. Por eso a mucha gente, que no conocemos quizá tanto la realidad de Haití, este movimiento de protesta nos sorprendió un poco. Uno pensaba que estaba la cosa más o menos estable. ¿Qué te dice? Ahí viene el problema. Ah, va, explícame el problema. Cuando un gobierno, ¿verdad?, está haciendo, no va a decir muchas cosas buenas, sino algunas cosas buenas, en algún gobierno pasado había muchos problemas, eso no se va a quedar así. Sí, porque si en mi gobierno, cuando yo estaba gobernando, ¿verdad?, había muchos problemas, muchas protestas. Pero también en el de Rudy debe haber, o sea, atrás yo pago algo también, porque siempre hay un grupo que... ¿Usted piensa que hubo una voluntad política para provocar esos problemas? Sí, es así. ¿Y quién le estaría haciendo la contra políticamente al presidente Moïse? Sin mentirle no sé quién. No, pero ustedes sospechan que hay alguien que está. Sí, hay alguien. Hay varios sectores. Una cosa, siempre hubo el temor, y en pasados gobiernos en Haití, venía un grupo armado, militar, y venía y se alzaba y tumbaba ese gobierno, ¿verdad? De hecho, aquí murió recientemente el expresidente de Danfí, que fue un militar, que dio un golpe de Estado, y después lo quitaron también y se quedó a vivir aquí. Ajá. Entonces, después de la invasión que hubo y ocupación de Haití, se debarató la Fuerza Armada. Exacto. Muchos dijeron, eso no es bueno, pero lamentablemente quizá era una medicina mala, como una medicina, para tratar de que no estuvieran tumbando los gobiernos cada rato. Este presidente ha creado una Fuerza Armada pequeña, pues son 500 personas, algunos ya un poco mayores, los que eran antes militares. Sí, sí. ¿Esos militares no se les ve como conspiradores en este caso? No, incluso esa estrategia de armar, yo diría incluso a la brigandina, ese ejército. Sí, porque no hubo ninguna preparación, no hubo discusión sobre eso, bastante en la sociedad. Porque si Aristide, cuando vino a debaratarlo, o sea, hubo un antes para eso, o sea, sufrió un golpe de Estado. Dos veces. Dos veces, y cuando vino también hubo una situación política que lo justificaba realmente. Pero entonces, yo no sé realmente si es necesario instalar un ejército en Haití, realmente yo no sé. Pero, de que no era la prioridad, no lo es seguramente. No, porque Haití tiene otras necesidades. Pero tiene su cuerpo de policía. Sí, tiene su cuerpo. Lo que debería hacer es lo que se supone que el cuerpo que quedó de la minusta, que lo está haciendo, es fortalecer a esa policía, tener más integrantes y tener una estructura institucional. No sé si ustedes vieron un comunicado, que ese sí fue confirmado, porque lo publicó la novelista, nosotros publicamos acá, del foro económico, de que reúne a los empresarios. Sí, sí. No se preparó, y que cuando salieron mucha gente a la calle a romper tiendas, negocios, que prácticamente la policía no hizo nada. Incluso la Policía Nacional informó también, eso apareció también en el Nuzbelis, por eso, o sea, no podemos asegurar 100% que eso fue. Pero por lo menos un medio formal se hizo eco. Un medio formal lo dijo, que la policía dijo que no lo habían informado a tiempo de ese aumento, de esa medida. Entonces, o sea, no hubo una comunicación solamente de coordinación. Eso es lo que dicen los empresarios, que no se coordinó nada, porque la policía no es que va a salir a dar palo a la calle, pero si le dicen, mire, vamos a tomar esta medida para que estén prevenidos por si acaso. Y tampoco del ejército que él creó ahora, porque muchos analistas dicen que lo está haciendo a la fuerza, porque sabe que va a tomar medidas impopulares como esta. Y está preparando como, no es realmente un ejército, es como de los cascos de antes. Un grupo a su servicio. Un grupo a su servicio. Entonces, ni siquiera llegó a preparar a esa gente para eso. Rudy y Mari, vamos a una pausa. Venimos un momentito para que continuemos hablando sobre Haití, lo que está pasando en Haití. Sí. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Rudy Joseph y con Mari Solange Damis. Ambos son de la comunidad de haitianos y haitianas en República Dominicana. Estamos conversando sobre lo que ha ocurrido en ese hermano y vecino país. Unas medidas económicas que han provocado reacción de la ciudadanía. ¿Cuál es el sentir, o era el sentir en ese momento, del pueblo de Haití hacia este gobierno que relativamente todavía es nuevo? ¿Se había generado alguna esperanza con el presidente Moïse de que Haití iba a encaminarse por un sendero de tranquilidad? Bueno, como que es el mismo partido de Tercalé, de Martelí, según yo, Juvenel Moïse era siguiendo lo que estaba haciendo Martelí. O sea, cumpliendo lo que dejó Martelí para hacer. Por eso ahorita yo dije, si el gobierno va por lo menos caminando un ching bien, por eso que atrás tiene una mano que va a debaratar todo. Porque ellos son así, hasta en, como digo eso, por ejemplo, hasta los alcaldes, por ejemplo. Si ellos, el que estaba no hizo nada, el que viene ahora tampoco puede hacer nada. Porque si va a hacer algo de cambio de verdad, no se va a poner de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Y ese presidente anterior, Martelí, como que provocó, era una persona que provocaba como muchos escándalos, muchas contradicciones. Este presidente uno lo vio como más tranquilo, más discreto. ¿Cuál es la relación de Martelí con este presidente? ¿Él lo ve bien? ¿Se llevan bien? ¿O ha habido choque entre ellos? Bueno, Martelí, no le sé decir exactamente, no, porque es el mismo partido. Es el mismo partido. Porque a veces, por lo que tú me decías, a veces hay líderes de un partido, que si viene otro presidente, aunque sea de su partido, tiene como celos y le provoca problemas. Sí, pero creo que no entre ellos. No entre ellos, puede ser de otra fuerza política. Ajá, de otra fuerza. Y el presidente Aristide, que está allá como medio tranquilo, porque siempre decían que él provocaba problemas, todo el que llegaba. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo es que se llama el partido? La Balaz. La Balaz está disminuido o está todavía muy activo, tiene mucha gente. Hay, ha habido muchas divisiones de la Balaz. Por ejemplo, uno de los actores políticos que sale en la prensa, que es Moïse Jean-Charles, que incluso hay rumores de que dicen que son parientes, Moïse Jean-Charles, pero no creo porque no es solo un apellido. Nada que ver. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Que es, él era de la Balaz. Entonces, por un desacuerdo que hubo sobre la candidatura y todo eso, y se fue y formó su propio partido. Para mí, ese es el problema que está pasando con el partido de gobierno, con el TECALE. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, desde mi punto de vista, es que realmente no es un partido realmente cohesionado. Hay división. Que la gente, no división es como así, de que estoy en contra de ti, pero como son islitas de poder. O sea, tú no vas a ver realmente que gente que siente que tiene sentido de pertenencia al partido. ¿Cómo se formó? Por ejemplo, el primer ministro, La Fontaine, ¿él es del mismo partido que Moïse? Nada que ver. Nada. La Fontaine salió del sector privado, el médico, y estuvo siempre enseñando en la universidad. No es un político de carrera. No, es un político de carrera. Pero tampoco el presidente Moïse, que es un empresario agrícola. Sí y no, porque Jovenel Moïse, él era empresario, o es empresario, y estuvo un poco activado en la política con Matelí. No sé si cuando llegó Matelí que estuvo, pero durante el tiempo de Matelí estuvo como relacionándose. Pero con La Fontaine, se dice que él estuvo en la campaña de Jovenel, pero no es realmente una persona que estuvo como en el partido, militando y eso. Una cosa, Mari y Rudy, bueno, después de la protesta del fin de semana, entonces el lunes, martes, la huelga, ¿ustedes se comunicaron con sus familiares allá en Haití? Sí. ¿Y cómo está la cosa? ¿Ya se está calmando? Actualmente se está calmando. La gente ha vuelto a trabajar. Y se había decretado dos días de huelga, que eran lunes y martes. Entonces, hoy, poco a poco, no hay realmente que hay mucha actividad. Sí, ya poco a poco la calma. Ahora hay que reconstruir muchas cosas que fueron destruidas ahí también. Eso se lleva un tiempo y cuesta dinero también. Sí, incluso se está hablando el medio en línea, Altepress, que publicó que se ha perdido entre 3.000 y 4.000 empleos directos e indirectos. Es muy triste que eso pase. Es muy triste. Es una situación que, o sea, que cuando tú ves el gobierno, que ahora tú dices, mira, son cosas que tú dices, mira, ¿por qué había que llegar hasta ahí? Vamos a tomar un ejemplo de aquí para ver si se entiende. Aquí, un aumento de 38% a la gasolina no se llega de la noche a la mañana. Te sube dos pesos este fin de semana. Sí, sí, sí. Aunque sube mucho, pero poco a poco. Sí, cada fin de semana. Y eso, lamentablemente, yo tengo algunos contactos desde este gobierno, tengo una amiga ahí, funcionaria, y le dije eso. Mira, como no es tampoco una medida, no una medida a imitar, pero le digo, pero por lo menos, si cuanto más hago impopula en contra del pueblo, háganlo suave. Gradualmente. Bueno, aquí por eso se creó esa ley, porque cada vez que se subía así mucho, aquí había muchas protestas. Y luego, durante el gobierno de Hipólito, por asesoría que hubo, donde técnicos dijeron, a lo mejor que hay una ley, para que sea automático y la gente se acostumbra. Sí, exacto. La gente aquí protestó recientemente con el carreteo, pero no hizo nada violento, porque se sabe que toda la semana a veces le bajan un chin y sube un chin-chin más grande. Sí, exacto. Mari quería decir algo. Es que eso mismo que yo estaba diciendo ahorita, es que esa protesta no fue directamente del pueblo de verdad. No, tú piensas que el pueblo, se aprovecharon del pueblo. Se aprovecharon de ello, pero el pueblo no tiene culpa de eso. Pero, ¿ustedes piensan que el presidente Moïse puede, 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 o puede entumbar ahora, o puede cambiar el gobierno? No a él, sino al primer ministro. A la Fontaine. Yo creo que hay que cambiarlo. Bueno, los empresarios pidieron, sí, que salga, sí. Que ellos quieren poner a su propia gente ahora. No, hace mucho tiempo hay varios sectores que estuvieron pidiendo la dimisión del primer ministro. Bueno, porque vamos a tomar desde el sector de políticos que están en el parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Hay una práctica muy clientela en Haití, incluso para nombrar el ministro, tenían que tener ministro de ahí, de su propio sector. Se parecen a nosotros. Pero que eso se hace demasiado a la clara. Aquí también a la franca. A la franca. Pero, entonces, ahí se fueron cinco ministros recientemente, que eran de su sector, entonces pusieron nuevos, y están peleando ahora, incluso están diciendo que ellos están ocupando ilegalmente el ministerio, porque no hubo debido proceso. Una cosa yo sé, el sistema que tiene Haití, es un sistema que parece mucho a los sistemas europeos. Es decir, el primer ministro, en la práctica, es el jefe administrativo del gobierno. Sí, es el que dirige al ministro. Y nómbralo, ¿verdad? Sí. O sea, que si no funciona bien el primer ministro, entonces el gobierno anda lento. Exacto. Sí, incluso cuando se elige al presidente, él no va con su primer ministro debajo de la... Puede que tenga alguna posibilidad. Puede proponer a alguien, pero tiene que aprobarlo en el parlamento. En el parlamento, exacto. ¿Cuántos senadores y diputados hay allá? Hay 30 senadores, ¿cuántos diputados? Yo creo que son 99. 99. Ah, pues casi igual que aquí también. Sí, 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 sí. Entonces, ellos forman incluso bloques. Esos bloques deciden diciendo, mira, nos ponemos de acuerdo, ponemos a un ministro de nosotros, y ese ministro, cuando tú lo pones así, es que va a generar para ellos. Ah, no. No, pero eso incluso yo creo que en toda parte del mundo, algunos lugares más transparentes, en otros lugares no transparentes, los políticos negocian, dicen, mira, te voy a apoyar en este, pero tú me coloca a esta persona en tal zona, o este proyecto, o sea, porque eso es normal. Lo malo es cuando se hace a escondida, que no se dice claro ante el pueblo. No, lo que pasa es que con la situación especial de Haití, no deberíamos tener como un sistema tan complicado para poder avanzar. Quizá debería ser un sistema presidencialista más directo para que una sola jefe del Ejecutivo se encargue de la cosa con el Parlamento. Sí, aunque sí, debe haber como mecanismos de control, de seguimiento y todo eso, pero ni tan bien que ha funcionado. Aunque tengamos ese sistema más complicado que el Dominicano, por ejemplo, lo de Petro Caribe, que se está hablando, y hasta ahora es un proceso lento, casi muerto. ¿En el Petro Caribe qué cosa es lo que es ya? Hay un proceso de investigación. Ah, sí, ahí fue lo que mencionaron al senador Dominicano. Sí, incluso de enjuiciamiento, pero que eso está siendo bloqueado y consensuado. Una cosa, se decía que durante los últimos años, varios años, desde cuando estaba el presidente Chávez en Venezuela, que Haití recibió mucha ayuda de Venezuela, pero parece que Venezuela, como tiene problema, ha rebajado un poco esa ayuda ahora. Sí. Porque decían que por eso incluso el combustible no se mantuvo a ciertos precios baratos. Sí, ese es el Petro Caribe, pero Caribe era que incluso daban muchos suministros de petróleo. De petróleo. Y préstamos también. Y préstamos, y que esos préstamos también, había programas especiales, sociales, que había que hacer. Entonces, ese dinero realmente, no me acuerdo qué porcentaje, que se ha esfumado. O sea, no hubo realmente cambio en la sociedad, en el país, a partir de esos préstamos de Petro Caribe. Bien. En general, ¿cómo anda la cosa ahora en Haití? ¿La reconstrucción? ¿Se ha logrado reconstruir parte de lo que se derrumbó con el terremoto del 10? Sí, como decía anteriormente, que algunas construcciones se están terminando ya, hemos visto, que con ayuda de incluso de organismos internacionales, se está haciendo incluso infraestructura, se hacen con otra parte, o sea, son organismos internacionales, pero hacen con la otra parte haitiana, que tanto desconfían de nosotros. Con razón. Y algunos contratos que hemos, bueno, que el gobierno de Materi nos ha legado, porque son contratos que han sido muy cuestionados y que muchas cosas han salido a la luz. Por ejemplo, de toda esa oficina pública que se estaban construyendo, algunas de las cuales participaron empresas dominicanas. Ajá, exacto. No solo la del senador Bautista, otras empresas, por ejemplo, yo creo que el Grupo Estrella, el Grupo Estrella, el Grupo Estrella, sí, sí. Por cierto, el padre de un querido amigo, durante el terremoto falleció, estaba ayudando a una persona y le cayeron unos escombros encima. Esas construcciones ya terminaron, se entregaron. Algunas. No todas. Por ejemplo, la universidad que le donó el pueblo del gobierno dominicano, eso se hizo. Sí, sí, eso sí. ¿Está operando la universidad? Que tú sabes de eso. No se sabe. No se sabe. Realmente he escuchado críticas y quejas de que realmente no se está desarrollando, o sea, no se está funcionando correctamente la universidad. O sea, que hay... El gobierno dominicano le donó el edificio, las facilidades, pero la autoridad de allá no la han puesto a funcionar como se debe. O sea, ahí se está funcionando mínimamente, porque hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que sí, se hizo un lugar que puede ser accesible para muchas personas, pero hay la tendencia de los universitarios haitianos, la capital y algunos pueblos, como Gonaiv, que hay una facultad de Derecho allí, pero a Limorad no llegan muchos. No. Entonces, no hay tanta asistencia. O sea, por el lugar donde se construyó. Bueno, pero muchas veces se construyen, porque aquí ha ocurrido, en un lugar que en principio se ve muy distante, pero poco a poco se va a facilitar un transporte y esas cosas. Sí, eso es lo que debería, o sea, por eso la crítica, eso es como falta de planificación. Pero ya ahí debieron ponerse de acuerdo para una ruta de transporte o algo así. Exacto. Bueno, eso en cuanto a los estudios, ¿los jóvenes siguen viniendo a estudiar aquí de manera regular? Sí, yo veo que cada año que pasa hay un número grande o mayor que vienen aquí a estudiar, porque realmente cada año, cuántos bachilleros que salen cada año, ni son tantos, pero hay una gran cantidad de bachilleros. Se roban allá en Haití. Y en algunas facultades solamente se llega a 4.000 plazas. Entonces, todos los, pueden ver, si sobran 10.000, ¿dónde van a ir? ¿A las universidades privadas? Bueno, las universidades privadas son tan caras. ¿Allá en Haití? Que incluso con... ¿Cuántas universidades en Haití? Está la universidad de Quisqueya, la universidad de Notre Dame, no, ahí está la universidad de Aristide, no me acuerdo cómo se llama. ¿Del presidente Aristide? Sí. Él puso una de él mismo, a caramba, ¿eh? Y hay varias, hay de reconocidas, realmente hay como 6 o 7, pero hay muchas otras que son como de... Entonces, las privadas, ¿cuántas son? Sí, como te dije, como 6 o 7 reconocidas. Son muy caras. Que son muy caras, pero las... Hay otras que son... Para un estudiante haitiano que no tenga mucho dinero, ¿le sale más barato estudiar aquí que allá entonces? Que alguna universidad privada. No, es que le sale más barato, porque como quiera aquí hay que pagar de casa, hay que mandarle de todo. Sí, o sea, contamos la cuenta. O sea, la mayoría de ellos vinieron aquí, es por la seguridad, mejor dicho. Seguridad, la tranquilidad. Sí, porque la mayoría de los que vienen aquí, los padres también están afuera, no en Haití, sino en otros países. Sí, yo entrevisté a un grupo de estudiantes haitianos ya hace dos meses y venían de diferencia a parte de allá. Muchachas, muchachos. Ahora recientemente he estado al tanto de una asociación que ellos están tratando, no solo en República Dominicana, sino en otros países donde hay haitianos que viven y que han estudiado, de que los haitianos que se forman como profesionales puedan regresar a Haití para que aporten en su país. Pero ellos están conscientes, vi que decían que hay que crear las condiciones allá, porque quizás un muchacho se gradúa de ingeniero, de médico, y quiere trabajar, pero si en su propio país no tiene trabajo, lo va a buscar en otro lado. A menos que sean, que se ponen de emprendedores, emprendedores para poner negocios. Pero que para emprender hay que tener algún dinerito. Entonces, si es para ocupar puestos de trabajo, para insertarse en el mercado de trabajo, actualmente en Haití es muy difícil. Hay muchos, yo tengo muchos contactos, muchos amigos que han estudiado conmigo, que cuando regresan allá y buscan, o regresan aquí en Dominicana o ir a otro país. Porque realmente no hay facilidades, no hay oportunidades. ¿El sector privado allá no absorbe a los profesionales? ¿No hay actividad económica privada que le dé trabajo a los profesionales? Son muy pocos. Muy pocos. Porque, como yo le decía al principio, se ha instaurado un modelo de desarrollo importador en Haití. Son empleos que no son para profesionales, la mayoría. Para, por bien, exacto. Entonces, si tú pones a un supermercado, ¿tú contratas a una persona para pagarle 15 mil goods? Sí, bueno, muchachos, que empaque cosas, que creo que, pero no es, ahí no va a trabajar un ingeniero, por ejemplo. Mari, ¿quiere decirme algo? Ah, y también sobre el precio, yo iba a decir, estas personas que tienen su empresa, ellos tienen su gente también, tienen su profesión, o sea, en su familia, no van a contratar a otra persona si tienen gente. Sí, en la administración, el papá pone al hijo, así es. Aquí igual también. Sí. No, claro, porque aquí la gente busca, en las empresas familiares, gente de la extrema confianza, entonces pone al hijo, o la esposa del hijo, y así. Así mismo. Así mismo. Bueno, y en cuanto a, en un momento dado, hubo un ángele de construcción privada, de aquí inclusive empresas eran contratadas. Se están construyendo apartamentos en Haití, casas. Bueno, sí ha habido, quizás en algunos lugares más remotos que no hemos tenido acceso, porque realmente no hemos visto como, por como dejó el terremoto. Sí. O sea, uno esperaba que Haití iba a ser un campo abierto, o de materiales en la calle, como un mercado, de que hay muchos movimientos, y no lo estamos viendo realmente. No. Pero todo eso, eso se escombra, todo eso, eso se recogió ya, Puerto Príncipe tiene otra cara ahora, ¿no? Sí, 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 claro, claro que sí. No, no, no se puede decir que, que, a menos que sí, que hay campamentos que eran provisionales, que hay, que... Se han quedado permanentes. Permanentes. Eso sí. Bueno, vamos a una pausa, y continuamos en breve. Ok. 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 Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre Haití, el país vecino y hermano de República Dominicana, que comparte la isla, ¿verdad? Ellos en la parte oeste de esta isla de Santo Domingo. Bueno, conversamos con Rudy Joseph y con Mary Solange Damis, de la comunidad de haitianos y haitianas en la República Dominicana. Bueno, el presidente Moïse, cuando en principio llegó, anunció muchos planes, y uno piensa que quizás, él, quizás con buena intención, intentó reenderezar la economía, pero se le fue un poco la mano con estas medidas que el fondo impone a veces, que son muy duras. Sí, sí. Pero él anunció algún plan económico, algunas metas de desarrollo, ¿qué él ha dicho? Bueno, lo que nos ha llegado es que él dice, como su plan de gobierno, o su plan de desarrollo, es que va a aprovechar a los recursos que tenemos, el aire, el agua, las personas, ¿qué otra cosa más? El aire, el agua y la tierra. Bueno, esos son recursos en el mundo entero. Sí, entonces, como que vamos a tratar de no depender demasiado de la ayuda internacional y que pongamos a funcionar los recursos que tenemos. Lo que tienen. Lo que tienen. Por eso que él ha puesto lo de la caravana del cambio, como le dicen. Pero, ¿qué pasa con la caravana? La caravana no se hace dentro de una discusión, de un diseño de políticas públicas. Porque si fue desde un diseño de políticas públicas, no hubiera llegado ni siquiera a esa caravana. ¿Y por qué tú dices eso, Rubí? No, porque cuando tú haces una caravana, tú dices, mira, voy a construir o asfaltar ese tramo de calle. Una carretera. Una carretera o ese tramo donde pasa. Después tú dices, bueno, a los agricultores, como hace a veces el presidente Danilo Medina, que dice, le voy a financiar con tanto préstamo, tanta ayuda. Y entonces, tú te preguntas, ah, bueno, entonces, el poder local de esa zona, ¿en qué está? O sea, hay una alcaldía en esa zona, ¿en dónde pasa? Tú le preguntas, ¿qué te preguntas? Cuando tú dices caravana, es que él va con muchos vehículos y mucha gente. Sí, sí. Es como una caravana. Es como una invitación de la visita sorpresa, pero más grande. Más grande, más grande. Con muchos funcionarios. Con mucho brillo, mucha propaganda y todo eso. Se gasta mucho dinero en eso, entonces. El pueblo haitiano debería en algún momento pararse y preguntar el costo de esa caravana. ¿Qué tanto se está invirtiendo ahí? O sea, realmente sí, tú has faltado un tramo de la calle, pero ¿cuánto se llevó de operación? Pero para eso no tiene que ir un presidente, porque con que él dé la orden y alguien lo haga, basta. Sí, por eso le estamos preguntando si fue un diseñado políticamente. O es una improvisación. Hay muchas improvisaciones. Improvisación. Por ejemplo, la agricultura, ya que él dijo, tú dices que él dijo, vamos a aprovechar nuestra tierra. Sí. ¿Qué se siembra, qué se produce en Haití, en el campo? Bueno, eso depende. Porque hay zonas, por ejemplo, en la zona norte se producen mucho, mucho plátano. El presidente Moïse era un productor, ¿verdad? De banano, ¿verdad? Sí, sí, eso mismo. Y, por ejemplo, en la parte de donde vengo, yo siempre también plátano, ñame. ¿De qué zona tú eres? El sureste, yacmel. Yacmel. Mandarina, mucha fruta, mucha fruta cítrica. ¿Se está produciendo? Sí. O sea, actualmente, bueno, yo no veo mucha producción, ¿no? No. ¿Y esa producción del campo en Haití, se consume toda allá o se vende al exterior, o se exporta? Se vende, sí. El musulito del mango. Sí, pero exportado no tanto. No. Sino que hay, todavía persiste en Haití, una agricultura de sobrevivencia. Para consumo interno. Para consumo local. Incluso, ni tanto consumo local, consumo familiar, diría yo. Porque se produce, hay una parcela de tierra. Ah, bueno, un pequeño fundo para el alimento de la familia. De la familia. Pero no una producción grande, para vender en un mercado. No hay producción grande. Sí, hay, existe, pero como en demasiado menos medida, de que tú te preguntas si hay realmente un desarrollo de agricultura. Y, bueno, hay que darle chance al presidente como quiera, porque apenas tiene menos de dos años todavía. Y, pero, tiene menos de dos años y ha querido subir en más de 300% el precio del pasaje. Caramba. Es el problema. Es el problema. Sí, es el problema. Que, con, en mayo, en inicio de mayo de 2017, una carrera de Puerto Príncipe, un ejemplo, de Puerto Príncipe a Moepo, que a una distancia, no me acuerdo, de cuánto kilómetro, de 10 kilómetros, diría yo. O menos. O menos. Y, costaba 10 good. Bueno, el pasaje en Haití es mucho más barato que aquí. Que aquí, es verdad. Por el precio de la gasolina y otras cosas influyen, otros factores. Y, eran 10 good, que vienen siendo 7 pesos o 6 pesos. Y, con esa medida ahora que está tomando, porque ya, cuando sube el precio de los combustibles, ya se ponen un poco de acuerdo con los sindicatos para aumentar el pasaje. Cuando tú dices que él lo aumentó, ¿es porque allá es el Estado que controla el precio de los pasajes? No, no lo controla, pero se ponen de acuerdo con los sindicatos. Ya. Entonces, cuando se ponen de acuerdo con los sindicatos, ellos fijan los precios del pasaje ahora. Porque, últimamente, el Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo ha estado, en los últimos dos aumentos que ha habido, bueno, en el último, y es el intentado ahora que ha habido, que ellos han puesto los precios. Ahora pasa de 25. A 30. A 30. A 30 good. Entonces, de 10 a 30. De 10 a 30, imagínate. En menos de un año. Bueno, en un año y un mes. Sí. Porque fue en mayo del año pasado, que estaba en 10, y ahora en julio. 200% entonces. 200% de aumento. Entonces, así no se puede. Como uno de los nacionalistas de aquí, dominicano, que dijo, que tiene, tú sabes, la crítica que tiene con respecto a Haití, que dice que uno ha estado fallido, que si yo qué, que lo otro. Y dice, bueno, hasta los suizos, si le hacen eso, se reveran. Toma de almas. Menos mal que fue eso que dijo. Bueno, por lo menos reconoce eso. Algunos no lo reconocen, pero porque son tan concentrados en su estrategia. Pero él reconoce eso. Porque hasta en Suiza, si se toma esa medida, se levantan en almas el pueblo. Entonces, ¿cómo tú vas a imponer a un pueblo que no le ha subido ni siquiera el salario mínimo? El salario mínimo, en la zona industrial, están peleando por 800 pesos, 800 good. Al mes. Ah, no, al día. Al día. Al día. Al día. Son 800 good al día, que viene siendo 4,000 good a la semana. Ya. Y no lo han dado. O sea, son a 500, a 400 good. Sí, 400, 500. 400 y 500 good. No le ha subido. Lo que llaman la canasta, para una familia en Haití, digamos, de cinco personas, para poder más o menos comer, enviar a sus hijos a la escuela, al médico, más o menos, ¿cuál debe ser la cantidad de dinero que lleve al mes a la casa? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Mensualmente. Mensualmente, ajá. Eso. No tengo ese dato. Y oficialmente, porque aquí hay unas cifras oficiales, que la gente sabe que son otras, pero ¿qué dice el gobierno? No, no, no tenemos, no sé si se ha dado ese dato alguna vez, pero nunca lo he visto. Yo sé que aquí dicen 30,000 pesos, ¿verdad? Bueno, es que aquí hablo de varios canales, sí. Sí, pero en Haití, para poner un ejemplo, yo creo que rodeaba por los 15,000 good, para lo más mínimo, pero entonces tú comparas, una persona que trabaja en la zona franca, que gana 500 good al día, son 8,000 good al... Ya tiene un déficit ahí. Sí. Entonces, no le da ni siquiera para abastecerse personalmente de la alimentación que debería tomar. Entonces, es fuerte. Entonces, la situación económica ni siquiera ha mejorado ni un chino. Incluso, muchos dicen que ha regresado, como para poder hacer un aumento tan brusco y... Bueno, una de las cosas que siempre se anhelan en los países es la estabilidad, porque como un país está inestable, nosotros vivimos eso después de que cayó la dictadura de Trujillo en el 61. Haití no ha podido como estabilizarse, es como uno pensaba que ya iba como caminando a cierta estabilidad, porque si hay estabilidad hay un gobierno, si al pueblo no le gusta, cuando hay una elección elige otro, pero el hecho de que esté cambiando de gobierno constantemente, ese es un problema. Sí, hemos dicho y cuando hubo una manifestación muy grande, hubo una movilización numerosa cuando fue el primer ministro Lamott en el gobierno de Matelí, ya estaban pidiendo la cabeza de Matelí en ese momento. Y la reflexión que hicimos en ese momento desde la comunidad de haitianos organizados en Dominicana, hemos dicho, bueno, realmente no creemos que sea la vía de resolver eso. No es que vamos a tomar posiciones políticas de apoyar o no a Matelí. independientemente de eso, no creemos que sea la solución a los problemas. Que sí debemos de protestar, de cuestionar, de poner a los gobiernos a trabajar por el pueblo, pero no a cada rato, por una medida o por una desviación, se tiene que pedir la cabeza del presidente. Porque entonces nunca van a tener estabilidad. Sí. Entonces, eso, y actualmente no lo hemos hecho en esa reflexión todavía. Bueno, no hemos llegado todavía a un consenso en nuestras reflexiones, porque la compañera incluso diferimos en alguna cosa. para la cuestión de pedir la dimisión del presidente, estamos por ahí, que no creemos que tampoco sea la solución. Claro, porque entonces sería más inestable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Rudy Joseph y a Marisol Lanz, ambos de la comunidad de haitianos y haitianas en la República Dominicana. Yo creo que con las explicaciones que ustedes han dado, la gente entiende un poco mejor lo que está ocurriendo en Haití. Bueno, quisiera agregar solamente que creo que la solución de Haití, y hemos hecho esa reflexión cuando hubo el problema con Matelí, el problema no es de cambiar de presidente a presidente, o de hacer elecciones, o de hacer elecciones, es un problema de refundar el Estado, de desbaratar todas las instituciones, no físicamente, sino... No, no, entiendo. Hacer instituciones, de verdad. De hacer otro tipo de desarrollo cultural, institucional, político y social en Haití. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, a ustedes. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.